Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amado improvisado, misterioso, apasionado Que le dio la cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis celos los que te pusieron la trampa En tu corazón el que llora de pena por dentro Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amado improvisado, misterioso, apasionado Que te dio la cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te adagio y me marchó Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas y me hierres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis celos los que te pusieron atrás Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nervioso Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marchó para siempre, para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis celos los que te pusieron atrás Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós